Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Ana. El día de hoy voy a preparar unas papas cambray. Les enseño los ingredientes y la preparación. Aquí tengo papas cambray, mantequilla, sazonador de pollo, orégano, sal, dientes de ajo, perejil y cebolla. ¡Gracias! 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 Bueno, hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado. No se les olvide suscribirse a mi canal. Si les gustó el video pues regálenme un like. En la descripción les dejo todos los ingredientes en español y en inglés. Y el link de mis redes sociales. Bueno y que Dios los bendiga donde quiera que estén y los vemos hasta la próxima. Bye.